Música 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 Compacta gente, cuales son Nuestros comportamientos defensivos, compacta Todo el mundo del coquetino lucero Compacta para Renzi Para atacar, defensa justa Y a compacta para atrás Para Renzi, toda compacta Música 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 Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Es un momento bueno, estos momentos hay que cuidar y el mejor jeito para cuidar estos momentos es estando toda la partida con mucha presencia en la partida misma, haciendo nuestros comportamientos, jugando de forma inteligente, mas también tendo la personalidad para jugar esta clase de partidas. Esta listo diosido, así, como son las editadas de примерно 90 tonnes. Neclaro, esta listo de partidas es mentiramente bet macint написado. Es suponhセijkos, instale-se a la partida de la partida. ¿Está comiendo dulce? ¡Adiós! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! 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 Estos son los Jogos y los escenarios que nos precisamos toda la maturidad de que pegamos hasta aquí de todo lo que hemos caminado juntos colocar hoy en esta parte de ayer vamos a hacer un gran Jogos a todos Jogos ¡Fort! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bora, bora! ¡Bora! 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 ¡Fazer um grande jogo! ¡Joco está bom! ¡Joco está bom! ¡Bora, Marcação! ¡Atenção cruzamento! ¡Atenção cruzamento! ¡Bora! ¡I personalidade com a bola! ¡I personalidade! ¡Bora! Precisa de um companheiro para jogar. ¡Ataca o espaço! ¡Vá precisando de ter a bola também! ¡Tenha bola! Fica com a bola! Aparece con el juego, movimenta. Da la opción para el partido. ¿Vamos preparados? ¡Dale Tomás! Jogada, jugada gente. Jogada de entrada en esa jugada. Ni antes ni después, no pensar en lo que pasó ni lo que viene. ¡Vocé debe jugar cada momento! ¿Qué es esto, Kiki? Eso, qué es que esto. ¡Todo video! Fui muy bien. una partida de fuchibol ¿entendido? de máximo nivel, de profesional como vos sé es una partida de fuchibol ¿qué hay que hacer en una partida de fuchibol? lo que vos sé hace todo el día o repite, o repite, o repite ¿entendido? yo esta mañana fallé lo que sentí buen adversario, mucho bueno ¿entendido? más yo expresé lo que sentí y lo que pensé ¿entendido? ¿qué pensó de vos sé? que vos sé está preparado para esta clase de partida vos sé me brinda o confianza porque confío en vos sé y yo conheço a vos sé ¿entendido? a vos sé le puedo exigir porque vos sé responde nada más gente una partida de fuchibol ¿sí? no pensar en lo que pasa en lo que pasó y lo que va a pasar yo que fuchibol ¿entendido? compacta gente ¿cuáles son nuestros comportamientos defensivos? compacta todo el mundo de Pochettino, Lucero compacta para Frenci para atacar defensa justa y o compacta para para atrás para Frenci y joga compacto va a dar temas jugadores es bueno ¿eh? y no hay un solo talento gente esta mañana faré vos sé vos sé ten más de un talento ¿entendido? vos sé le dio o capacidades para jugar esta clase de partidas que no a todos se la da ¿eh? son privilegiados más le dio otro talento gente o talento de trabajo ¡cuáles! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos caralho! ¡Vamos! ¡Joel, caralho! ¡Mamos! ¡Vamos! ¡Eu surely veCfora! ¡Vamos! Es eso, caras. ¡Vamos todos! ¡Bien! ¡Vamos, la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porra! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Iago! ¡Bora, corra! ¡F kadávamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Es histórico. A gente va por más. A gente trabalha, a gente merece. ¡Com certeza! ¡Vamos! 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 Bueno, gente, parabéns. Hicieron una buena partida. Conseguimos los tres puntos en un escenario bonito para ganar. Entonces, más necesitamos principalmente descansar, liberar la cabeza y disfrutar también. Parabéns. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!